Hola, buenas tardes a todos. Ya sabéis, hacemos un repaso de todas las noticias que hemos ido publicando esta semana. Antes de nada, el 15 de febrero a las 5, tienes una cita con Vicente Marín en Madrid. Una charla de nacionalidad donde vamos a explicar todo. Requisitos, documentos, cómo hacer la solicitud, cómo se hacen los exámenes. Ojo, el CCSI y el DELE. Cómo pagar tu tasa, cómo presentar tu expediente. Lo que tienes que tener en cuenta para conseguir tu nacionalidad española, para conseguir tu DNI, tu pasaporte español. 15 de febrero a las 5, además en el centro de Madrid, en el centro en Hispania. Ahí, pues bueno, nos encontrarás dando esas charlas sobre nacionalidad española. El visado denegado, qué hacer si me han denegado un visado, qué recursos puedo interponer, recursos en vía administrativa, recursos en vía judicial. Abordábamos también la denegación de visados, que los consulados últimamente están bastante duros con la gestión de los visados, tanto de corta duración como visados de otro tipo, bien de reagrupación familiar comunitaria o incluso visados nacionales. Seguíamos la semana dando muy buenas noticias, ya que Justicia, el Ministerio de Justicia, ha resuelto más de 250.000 expedientes. Es una cifra buenísima para el Ministerio. Además, lo ha hecho sin plan intensivo, sin plan de choque. El primer plan intensivo fue en el año 2013. Además, yo ya estaba trabajando aquí y me pilló el plan intensivo, muchísimas resoluciones. Pero es que este año lo han conseguido sin este plan de choque, sin plan intensivo, ese plan de agilización de los expedientes de nacionalidad que se han ido poniendo en marcha a lo largo de los años. Muy buenas noticias, sin duda, para el Ministerio de Justicia, que ha conseguido resolver muchísimos expedientes. Una gran novedad, gran noticia esta semana, y es que se va a poner en marcha la UTEX, una unidad de tramitación de expedientes de extranjería que va a prestar apoyo a todas las oficinas de extranjería, aquellas que estén más saturadas, que estén dando plazos no conformes a la ley, que básicamente no sucede en toda España. Y es que a día de hoy las oficinas tienen un retraso enorme con la gestión de los expedientes de arraigos, tarjetas comunitarias, estancia por estudio, recursos, renovación en larga duración. Es muchísima la demora que a día de hoy tiene la oficina. Y gracias a esta unidad de tramitación se va a poder prestar apoyo y, por tanto, vamos a poder ver unos plazos más razonables. Entonces, sin duda, grandes noticias. Aquí lo hablábamos como lo habíamos anunciado como plan de choque, porque al final es algo que se entiende bastante bien, y es que se va a poder agilizar esos expedientes de extranjería. Sin duda, grandes noticias. También actualizábamos las noticias sobre los consulados y las embajadas extranjeras autorizadas en España. Seguíamos la semana hablando de resoluciones de concesión de nacionalidad. A lo largo de la semana nos llegan muchísimas concesiones de nacionalidad que os vamos actualizando para que podáis ver más o menos en qué fecha estábamos. Esta semana hemos recibido una concesión de un expediente presentado a finales de septiembre. Es decir, que me está tardando lo mismo un expediente de nacionalidad que un expediente de extranjería que podamos presentar en Valencia, en Madrid, en Granada, que están tardando muchísimo. Aquí hablábamos de las concesiones de esos expedientes de nacionalidad. Un tema bastante duro y es que en Barajá hay una crisis de solicitantes de asilo. Durante esta semana había más de 600 personas solicitando asilo. Estaban en condiciones que no pueden estar así. Ya el defensor del pueblo hacía una visita hace algunas semanas y ya alarmaba de la situación de higiene. Están durmiendo en condiciones pésimas. Entonces, alarmaba sobre la situación que estaban viviendo los solicitantes de asilo. Además, la Cruz Roja, que estaba prestando trabajo humanitario, también ha salido de Barajá ante la imposibilidad de poder atender a tantas personas. Policía estaba asumiendo ese trabajo humanitario que se tiene que hacer con esas personas, con mamás, con menores, con ciudadanos que están solicitando esa protección y, por tanto, huyendo de sus países. Entonces, aquí abordábamos la crisis que estaba sufriendo Madrid, concretamente el aeropuerto de Barajá. Antes de seguir con el informe semanal y todas las noticias que hemos ido publicando en nuestra página web, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube... Ya sabéis que ahí tenemos una comunidad enorme de personas que están al tanto, como siempre, de todo lo relacionado con extranjería y nacionalidad española. No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes, pues para estar al tanto de todo. Ayer hablábamos de cómo viajar, cambiando totalmente de tema, cómo viajar a Estados Unidos, qué necesitas tener en cuenta si quieres viajar a Estados Unidos y también abordábamos algunas otras visas que se pueden gestionar, como para ir a trabajar, estudios de investigación, para artistas... Abordábamos visados para poder ir a Estados Unidos. Y también cómo traer a tus padres en este 2024, tanto si tienes una tarjeta como residente legal, si tienes una tarjeta de familiar de comunitario, si eres español o si tienes una tarjeta dentro de la ley de emprendedores. Aquí abordamos todas las vías por las cuales vas a poder reagrupar a tus padres, independientemente de tu situación legal. Es decir, si estás dentro de la ley de extranjería, dentro de la ley de emprendedores, o si eres ciudadano español o tienes una tarjeta de familiar de comunitario. Y ya hoy hablábamos sobre las 10 causas más comunes de la pérdida de residencia, lo que no debes hacer para poder seguir en España de manera legal. Y un vídeo muy interesante que a mí me ha gustado muchísimo que ha hecho Vicente sobre las causas que provocan que tu expediente de nacionalidad tarde más. ¿Por qué está tardando tanto mi expediente de nacionalidad? Es una pregunta que nos hacéis muchísimo. Y aquí abordamos ciertas cosas que nos hemos dado cuenta que no se tienen en cuenta a la hora de hacer la solicitud, se hacen expedientes incompletos, problemas con las notificaciones, requerimientos, lo que provoca que el expediente tarde más. Estas son las noticias que hemos ido publicando a lo largo de esta semana. Como siempre, mil gracias por todos vuestros mensajes, todos vuestros comentarios, todas las reseñas que nos dejáis tan bonitas. Muchísimas gracias por hacernos llegar todo ese cariño. Os recuerdo el 15 de febrero, sí o sí, nos tienes que visitar en Madrid, que estamos en el centro in Hispania, dando una charla sobre la nacionalidad española. Como siempre, espero que paséis muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Hasta luego!